El puerto Lázaro Cárdenas, un bastión atractivo para atraer inversiones a nuestro país con un impacto económico significativo. Destaca su amplia gama de servicios logísticos como el almacenamiento, transporte y distribución. Cuenta con al menos siete líneas de negocios, genera empleos, ingresos y oportunidades de desarrollo económico. En su línea de negocios destacan carga general, vehículos, contenedores, granela agrícola y mineral, petróleo y sus derivados, otros fluidos, carbón, así como fertilizantes. Tan solo el primer semestre de este año registró un movimiento de carga de más de 13 millones de toneladas y 38% en contenedores. El puerto tiene terminales de almacenamiento para minerales con una capacidad de 200 mil toneladas y para productos siderúrgicos de 400 mil toneladas. Sus instalaciones, muchas están diseñadas para el manejo eficiente del carbón. Tan solo en 2022 se movilizaron 16.7 millones de toneladas. Ha demostrado ventajas competitivas significativas, siendo el segundo puerto más importante a nivel nacional en el manejo de carga automotriz. Es también un importante centro de exportación de granela agrícola y es utilizado por empresas de todo el mundo. Se distingue por sus 100 kilómetros de vías férreas, lo que lo convierte en un puerto único en México con una infraestructura capaz de mover una amplia variedad de productos. ¡Gracias! ¡Gracias!